Música Una campaña de limpieza que estamos haciendo nosotros, con lacheros y esqueros, con beneficio de limpiar parte del lago, porque entre menos hay en el lago, para nosotros es beneficiaria, porque hay daño en el arcojo. Música Música Normalmente solamente lo hace en este mes, 15 días, antes de entrar en el invierno, como un mes antes de entrar en el invierno siempre lo hace, el arco, tiene como 7 o 8 años, entonces. Música 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 Música